El Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras anunció el sábado 6 de enero que podría emitir sus primeros bonos denominados en dólares a finales de junio de este año. Escuchemos. Soren Elbeck, tesorero del Banco Multilateral de Desarrollo con sede en Beijing, China, indicó en un comunicado que la ventana de emisión más temprana podría ser hacia finales del primer semestre de 2018. Además, señaló que la cantidad mínima de la emisión sería de mil millones de dólares, pero que debido a la gran demanda de esa primera emisión de bonos, se anticipa que quizás sea necesario emitir una cantidad mayor. En lo relativo a la madurez del bono, Elbeck destacó que la elección será de entre tres a cinco años, dependiendo de la demanda de los inversores. El BAI, que cuenta en la actualidad con 84 miembros, fue oficialmente establecido en diciembre de 2015 y comenzó a operar en enero de 2016. Ha recibido tres calificaciones de alto nivel de las agencias de calificación de crédito S&P Global Ratings, Moody's y Fitch, en reconocimiento a su fuerte base de capital y a su estable perspectiva. CGTN, en español. CGTN, en español. CGTN, en español.